En Perú hoy tomó posesión el nuevo presidente Pedro Castillo tras el largo y polémico conteo de votos de las elecciones del pasado 6 de junio. Juro por los pueblos del Perú. Castillo juró su cargo en el Congreso de la República y anunció que no vivirá como el resto de presidentes en el Palacio de Pizarro. Consciente del temor que despierta entre los poderes económicos del país, Castillo aseguró que su gobierno no va a expropiar empresas. Sí anunció que los extranjeros que cometan delitos serán expulsados en 72 horas y que el servicio militar será obligatorio para los jóvenes que no estudian ni trabajan. El mandatario destacó la importancia histórica de que alguien de su origen llegue al poder en Perú. Y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República, es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento. Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. A la toma de posición asistió el rey de España, Felipe VI, y varios presidentes de Sudamérica. Castillo gobernará por cinco años con retos grandísimos, entre ellos superar la pandemia. En su discurso prometió vacunar al 70% de la población al acabar el año. ¡Gracias!